Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos, mi signo de acuario, a tu lectura semanal de tarot. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las energías de los ángeles, arcángeles para ti, para esta semana. Vamos a ver también el área de trabajo, el área económica, que sé que a muchas personas les importa. Si eres nuevo corazón en este canal, te invito a suscribirte, regalame un like si te gusta el vídeo. Y te invito también, si deseas participar en las lecturas gratuitas, publicado recién la lista de 10 ganadores en mi sección de comunidad de mi canal. Al final del vídeo te invito cómo tienes que hacer para participar, ¿ok? Mis amores, vamos a ver entonces mi signo de acuario, qué es lo que viene para ti, la energía del universo y de los ángeles, arcángeles, ¿ok? Vamos a ver entonces, vamos a barajar bien las cartas para ver qué es lo que viene esta semana, qué es lo que puede pasar en cuanto al área amorosa. Y vamos a también usar el magia sexual tarot el día de hoy para ver qué es lo que hay en la mentecita de tu personita especial, ¿ok? Qué es si te piensa, es un tarot bastante erótico, bastante pasional para ver qué es lo que piensa tu personita. Así que vamos a ver entonces qué es lo que nos dice el tarot para mi signo de acuario esta semana. En lo que tiene que ver primeramente en lo financiero, vamos a ver, corazón te veo empeñoso en este momento, empeñosa. Puede ser que estés en este momento en una sociedad con familiares o con amistades, en los cuales veo que hay muchas ilusiones por sacar adelante algo. Esto veo como para personas que tienen un negocio, un negocio familiar o un negocio con amistades, ¿ok? Esto me están mostrando en este momento que hay muchas ilusiones por sacar adelante todo esto. Veo corazón, me dicen una energía de ponerle fuerza, fortaleza a pesar de los temores, a pesar de los momentos difíciles que pudiéramos estar pasando. Pero yo te veo sacando hacia adelante un proyecto nuevo, a pesar de que tú en cierto momento sentiste que nadie te apoyaba, corazón. Ahora veo que como que recibes el apoyo, me dicen, de una amistad, de una vieja amistad, me dicen por ahí. Tómalo como te resuene, corazón. Me dice que tengas así bastante cuidado porque puede ser que haya personas a tu alrededor que puede hacer que no vayan a ser sinceros contigo. Yo te veo con la carta del ladrón suelo aquí, así que ten mucho cuidado, me dice, con energías tóxicas porque yo te veo que a ti te va a ir muy bien. Si tú has emprendido un nuevo negocio, has emprendido algo, me dicen que sí vas a fluir, pero tengas cuidado con terceras personas que puedas ser, que por envidia vayan a meter manos, sean de tus amistades o personas que tienen que ver en un negocio. Cierto, personas que tienen negocio aquí, negocio propio. Y me dicen que a veces no confíes mucho en las personas, sobre todo personas que son muy cercanas a ti. Porque una de ellas puede hacer que vaya a haber una situación, que vaya a meter mano, algo de dinero, algo que tiene que ver en tu negocio. Porque te veo de una manera que tú en este momento estás fluyendo. Te veo que tienes mucha gente a tu alrededor, pero personas que también te aprecian, te quieren, personas que puedan ser amistades o familia. Y que te van a ayudar a sacar hacia adelante todo este proyecto que tú tengas o este negocio que tú tienes. ¿Ok? Te veo con una energía bastante mental para esta semana. Puede ser que algunos estén en este momento pasando situaciones que tengan que ver en el campo judicial. Y tú me dices que puedas ser para algunos que esta semana tú no vayas a ver tal vez resultados. Resultados que a ti te pueden generar un poco de estrés, un poco de preocupación. Porque te veo algunos pasando situaciones que tienen que ver con litigios, veo aquí, con juicios. ¿Ok? Pero me dicen que tú no tengas temor porque vas a venir a la oportunidad que tú te vas a poder liberar de esta situación. Va a venir una transformación. Y me dicen que si tú estás peleando por una propiedad, me dicen que tú vas a salir, van a dictaminar a favor tuyo la sentencia. Dicen que tú vas a poder recuperar un bien. Si tú perdiste un bien, una casa, un auto, me dicen que tú vas a recuperar esto. Pero esto no es tan rápido. Puede ser que tú tengas que hacer un viaje, tengas que hacer un movimiento aquí. Pero veo que van a venir cambios, cambios favorables que te van a cambiar la vida, me dicen. ¿Ok? Entonces puede hacer que tú ya has estado tiempo peleando por una situación que tú vas a ver a lo largo del camino. Me dice, ¿cómo vas a poder tener ese triunfo? Vas a ver ese triunfo para ti. Es lo que siento en este momento, lo que veo. Veo que vas a poder fluir económicamente porque te veo como el 10 de pentáculos. Avanzando rápidamente, pero teniendo cuidado siempre. Porque por el otro lado, puede ser que tú estés en una sociedad, me dice, con otra persona. Puede haber personas negativas, un poco, me dicen, egocentristas. O personas que sean un poco, que no sean tan sinceras. Es lo que estoy viendo, ¿no? Personas que son un poco ermitañas. Ten cuidado con ese tipo de personas. Porque a veces esas personas que no hablan mucho, son personas que suelen ser envidiosas. O a veces meter mano, me dicen aquí. No digo que todas las personas que tengan estas características sean así. No, me dicen, para ti, mi signo de acuario, hay una persona que es un poquito callada. Una persona que no habla mucho. Pero esta persona no tiene buenas intenciones para ti. Entonces, puede ser que vaya a querer meter mano en tu negocio. Y puede ser que incluso sea de tu ámbito familiar. Así que ten mucho cuidado. O de tus amistades, círculo de amistades, ¿ok? Te veo como una persona muy empática, corazón. Una persona triunfadora. Definitivamente, eso levanta muchas envidias. Levanta mucha gente que un poco como que no le agrada ver tu triunfo. Pero yo te veo, corazón, mira. Tú vas a triunfar. Negocio, todo lo que tú emprendas. Me dicen que va a ser una semana favorable para ti. Si no es esta semana, es más adelante. Pero estas energías, acuérdense que me están hablando de un tiempo presente o un futuro cercano. Entonces, yo veo que tú sí vas a salir adelante. Vas a fluir económicamente. En cuanto al campo del amor, veo una persona con mucha afinidad hacia ti. Puede ser una persona que tú hayas conocido de tu niñez, me dicen. Una persona que tiene muchas ilusiones o puede ser una personita que te está pensando por ahí, queriendo tener una estabilidad, una familia contigo. Puede ser corazón que seas tú, que todavía tengas dudas por tener una estabilidad. Y esta persona quiere tener algo más contigo. Y puede ser corazón para algunos o puede ser que tu persona especial sea una persona que haya tenido muchos temores del pasado porque no le fue bien en el amor. Yo veo que aquí viene una energía de avance. Alguien quiere avanzar, alguien quiere un matrimonio, una convivencia, pero tú todavía tienes dudas, me dicen aquí, corazón, ¿ok? Puede ser que tú seas una persona que has estado mucho tiempo sola o mucho tiempo solo, pero es como que tú sientes que llegó la persona perfecta para ti. Hay una energía de amor muy profunda, muy bonita. Hay algo nuevo que tú quieres comenzar o esta persona quiere comenzar. Pero me dice corazón que puede ser que tú hayas salido de una energía de personas o de alguna relación que no haya habido claridad, no hayan sido sinceros contigo o sinceras contigo. Entonces tú tienes cierto temor a comprometerte algo más hacia allá, algo más serio. Es lo que yo estoy viendo, corazón. Sé que esto no puede aplicar para todos, pero va a aplicar para la mayoría porque yo siento una energía así como de avance hacia una solidez. Pero tú vas a paso muy, como que vas contando los pasos que vas dando. Porque o puede ser, acuérdate que esto puede ser una energía espejo. Puede ser que estés lidiando con signos de, veo signos de agua, veo también, puede ser que muy claramente veo aquí un capricornio, veo un leo también, signos de tierra, veo también muy claramente un cáncer. Muy presente cáncer, capricornio y leo, ¿ok? Esos tres signos los veo muy fuertes aquí. Entonces veo corazón que puede ser que tú todavía tengas temor a tener algo más serio, lo que estoy viendo, o pueda ser tu persona y que tú desees tener ya una estabilidad, un hogar con una persona de la cual tú tienes muchas ilusiones y tú sientes que es una persona perfecta para ti porque tiene mucha afinidad contigo, tú vas de la mano con esta persona y puede ser que esta persona o sea de tu pasado o sea de una vida pasada o que la hayas conocido en tu niña, como te digo. Entonces yo te veo avanzando paso por paso, pero contadito los pasos, ¿ok? Es lo que estoy viendo. Me dicen que tú eres una persona bastante mental, sí, obviamente los acuarios son signos de aire, muy mentales y veo que va a venir, es como que esta persona o pueda ser tu corazón, están en este momento en una energía de crecimiento, ¿no? Veo la carta de la justicia aquí en cuanto al ámbito del amor, nos habla de un equilibrio, pero aquí hay temores, corazón, aquí hay temores al avanzar hacia dar un paso hacia adelante, pero vienen cambios, cambios favorales. Puede ser que estés pasando un proceso de transformación y me dicen que aquí va a venir un compromiso mucho más serio. Veo que sí, veo que esta persona también, perdón, anhela tener algo más serio contigo, corazón. Mira, y puede ser que esta persona también sea quien haya pasado por situaciones de tristeza debido a que también haya sentido que en algún momento le cerraron la puerta, le negaron también el amor y puede ser que ambos hayan venido de, puede ser que esta energía, mira, porque la justicia me puede estar diciendo también que ambos han pasado por momentos bastante difíciles en la vida y que en este momento les cuesta tomar una decisión a uno de los dos, le cuesta más que a otro, pero yo veo que con el tiempo ustedes van a tomar esa decisión porque están pasando por un proceso de transformación y va a venir esa decisión de tener una estabilidad, una relación más formal. Incluso hasta un matrimonio, estoy viendo aquí, corazón, sé que no es para todos, pero veo que sí, veo que sí, veo porque veo un amor sincero, corazón. Yo estoy viendo un amor muy, muy sincero, pero como te digo, las situaciones de la mente, los que nos juegan contra, situaciones de desamor que ya podía pasar a alguien en su pasado, puede ser que sea lo que esté obstaculizando el querer formalizar esta relación, porque yo veo algo muy bonito aquí, algo que va en crecimiento, algo muy maravilloso y sobre todo lo que más se impone aquí son los sentimientos y el amor, es lo que estoy viendo. Vamos a seguir clarificando para ti mi signo de acuario, ¿qué más nos dice mi guía? Vamos a ver, ¿qué más nos dice mi guía? Para mi signo de acuario, acuario de mi amor, maestros ascendidos, seres de los ángeles, arcángeles, muéstrame por favor para mi signo de acuario, ¿qué más energías? Vamos a ver, vamos cortando aquí para ver, ¿qué más nos tienen que decir mis guías? Aquí, mira, vuelvo a ver una energía de seis de paz aquí, se repite esta energía, nos dicen que esta persona salió ya de un, o puedes hacer también tú, como que alguien salió ya de una circunstancia bastante negativa, ¿no? En el cual le lastimaron, en el cual se sintió tal vez arrepentido o arrepentida, ¿no? De una situación, de una ruptura de la que salió. Mira, pero me dicen, corazón, que esta persona va a sanar su corazón. Es cuestión de decisión, es cuestión de tomar ese empuje, de querer salir de esa energía. Una persona con mucho, como que cargar en su espalda ese dolor todavía del pasado, ¿no? Una persona que su pasado la pasó muy mal, me dicen, puede ser tú o puede ser esta persona, corazón. Mira, yo veo que esta personita sale de esa energía, sana, sana su corazón, y puede ser que esa decisión la toma debido a que está en compañía contigo o puede ser porque te encontró a ti o tú encontraste a esta persona y ahora tú estás tomando esa decisión de sanar tu corazón porque tú ya saliste de una ruptura de tu pasado. Para algunos puede ser que esta persona haya sido una persona que haya estado en tu pasado y tú quieras regresar con esta persona y tú quieras sanar la situación, saldar la situación. Pero yo siento más una persona nueva, para muchos. Una persona nueva que está dispuesto a poner todo el trabajo, todo el empeño para querer sacar adelante esta relación. Una persona que aprende a tomar con inteligencia decisiones. Es lo tengo muy marcado, pero es una persona que ha sufrido, que ha salido de una relación muy turbulenta. Y si no es esta persona, eres tú quien salió de esto. Y una energía de generosidad, una energía de veo mucho equilibrio aquí. Puede ser que sea un alma gemela, una llama gemela, para algunos casos no necesariamente, pero también nos habla de una energía de estabilidad. Aquí viene una energía de estabilidad. Después de haber pasado situaciones tan negativas, ahora viene aquí una solidez. Puede ser que ustedes hayan tenido, para los que son pareja, tenido que pasar por un montón de situaciones negativas en su vida. Y ahora están queriendo, después de mucho tiempo, firmar la relación porque ustedes sienten esa... O puede ser porque ustedes tengan hijos de por medio y ahora quieran formalizar, quieran ahora tener un hogar estable a pesar que han tenido que pasar situaciones y muchas situaciones negativas que les ha servido de madurez, de aprendizaje. Siento para muchos protección de sus ancestros también aquí. Una protección muy bonita. Puede hacer que esta relación ya esté protegida, sea una relación de vidas pasadas también. Es lo que lo tengo marcado también aquí, lo estoy viendo. Vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo qué más energías, qué más nos dicen mis guías para mi signo de acuario. Acuario en el amor. Acuario en el amor. ¿Qué es lo que viene para Acuario en el amor? Muéstrame, por favor, guías. Acuario en el amor. Muéstrame, por favor. Vamos a ver qué más nos dice, qué más información nos dan acerca de esta conexión, de esta relación de mi signo de acuario. Una relación guiada. Mira, veo la carta de la estrella. El no perder la fe, tener esperanza. A pesar de sentirse con temores estancados, me dice, por un dolor del pasado. Cuando, wow, se toman iniciativas aquí por salir ya de una situación negativa. Wow. Mira, corazón, esta persona ha estado estancado por mucho tiempo, me dice. Ha habido sentimientos, puede ser. Yo siento como que aquí es una, me están hablando para una pareja. Una pareja que puede ser que hayan tenido situaciones negativas, pero que han sentido que han luchado mucho tiempo por esta conexión. Porque aquí hay una carta de la estrella que nos habla de esa esperanza y nos habla de una unión divina. Y puede ser que mucho tiempo han estado luchando por este amor, por estos sentimientos. Y me dicen, a pesar de ver, yo siento de una manera recíproca, ¿no? El 10 de copas y la estrella. Entonces me están hablando aquí de que aquí hay una situación almática y tal vez karmática para algunos casos. Veo que aquí se ha tenido que luchar, se ha tenido que sentirse uno de los dos desplazados fuera de la relación para que luego vuelvan a reencontrarse y vuelvan a darse cuenta del amor tan profundo que tienen. Me dicen aquí la carta del mago, me dicen, se toma decisiones muy asertivas, como que en este momento hay un cierto empoderamiento en ambas energías y como que ambos están buscando ese equilibrio. Escapan de situaciones negativas para poder ver florecer el amor, para recuperar esta relación. Mira, un triunfo total veo aquí en medio de todas las lágrimas que se han tenido que pasar. Veo que se soluciona problemas en algunas relaciones. Estoy viendo, yo siento relaciones aquí que han estado lidiando por mucho tiempo con situaciones negativas, pero yo veo que aquí van a tener un triunfo, un acercamiento, más veo matrimonios. Y veo que van a dejar atrás la situación de dolor, como que aquí viene una situación de perdón también, porque aquí hay mucho apego todavía, aquí hay muchos pensamientos, aquí hay muchas ganas todavía de ponerle fe a esta relación. Y veo que viene un as de pentáculos, una solidez. Veo una relación bastante difícil aquí, como que ya se deja atrás, se piensa con más madurez y se avanza hacia una estabilidad. Es lo que estoy viendo, ¿ok? Y puede ser que sea esta relación guiada por el universo, ¿no? Y que a pesar de que han tenido que pasar situaciones de tener que separarse uno de los dos, de tener que salir de una situación bastante negativa, pudiera ser para algunos casos muy pequeño, una situación de llama gemela, una situación bastante difícil de la cual están próximas a llegar a una unión, porque yo siento muchas energías aquí, pero sobre todo una energía de lucha, ¿no? Veo, siento que se ha luchado durante mucho tiempo por sacar adelante esta relación. Y veo que por fin se empiezan a equilibrar las energías y recién veo como que... Es como que se ve la luz al final del túnel. Después de tantas, tantas peleas, de tantas luchas, veo que por fin se hace realidad un sueño para una pareja. Sé que esto no va a aplicar para muchos, pero sí siento para un gran grupo, ¿ok? O para un pequeño grupo, mejor dicho, disculpen. Vamos ahora al magia sexual tarot para ver qué es lo que tu persona especial hay en su alma, corazón y mente respecto al área pasional, erótica y sexual. Vamos a ver si te piensa esta persona, qué es lo que piensa, si quiere todavía estar contigo. Vamos a ver qué es lo que piensa esta personita, ¿ok? Vamos a ver, vamos a cortar las cartas aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice mi guía para esta conexión de mi signo de acuario. Vamos a ver la primera carta. Tienes el rey de pentáculos, la solidez. Yo veo que esta persona piensa contigo con mucha solidez, con mucho amor. Quiere una estabilidad contigo definitivamente. Es una carta muy bonita. Tienes la carta de la reina de copas. Veo que aquí hay mucho amor. Puede ser que hayan sido una pareja, cada uno con sus maneras de pensar, diferentes maneras de pensar, les siento yo. Uno más emocional y otro más terrenal, es lo que estoy sintiendo en este momento. Y veo aquí, corazón, se ha tenido que tomar decisiones, disipar las dudas. Me dice que esta persona te piensa mucho. Es una persona que sí, sí, quiere luchar, quiere ponerle su esfuerzo, me dicen aquí. Y puede ser que haya estado muy a la defensiva o tú hayas estado a la defensiva. Pero esta persona quiere defenderme, dice, en el amor que siente por ti. Ha tenido que tomar decisiones o quiere tomar esa decisión, me dice. Porque aquí la carta de la estrella nuevamente me está hablando, ¿no? De una guía divina, de Dios. Pero también me está hablando de una persona que brilla con luz propia. Puede ser que esta persona sea una persona, una persona muy admirada. O tú seas una persona muy, muy admirada, corazón. Y como que esta persona sabe que tú tienes pretendientes, ¿ok? Esta carta de la estrella también representa el signo de acuario. Y me dicen que es como que tú estás en todo tu elemento. O esta persona te ve en todo tu elemento. Te ve como una persona maravillosa, admirada por otras personas. Puede ser que seas una persona muy atractiva. Y como que tú tengas muchos seguidores por redes sociales. Personas que te admiran. Es lo que siento en este momento, esa energía, ¿ok? Sé que esto no aplica para todos, pero sí para muchos que brilla, me dice aquí. Personas que hay muchas ilusiones. La estrella nos habla de ilusiones, nos habla de fe, de no perder la esperanza, corazones. Sí, esperanza, ¿por qué? Porque aquí ha habido situaciones bastante fuertes. Aquí una situación muy mental, sentirse atrapado. Esta persona se siente atrapado, me dice, o atrapada entre sus propios pensamientos. Pero de una manera muy obsesiva hacia ti. Hay mucho amor, energía de amor, pero también hay celos. Y esta persona ha tenido que pasar también. Tal vez ha pasado traiciones, situaciones bastante negativas. Porque tiene la carta de la torre y la torre aquí es una carta muy delicada. Es una carta muy fuerte, ¿no? Entonces ha pasado. Yo siento que aquí ha habido mucho. Ha sido una relación muy turbulenta, pero no la veo como una relación karmática. Si no puede ser que haya sido una relación bastante difícil. Porque pudiera ser para algunos casos de llamas gemelas. Porque ese tipo de condiciones son condiciones muy difíciles. Es posible que pudiera ser ese tipo de conexión en algunos casos, ¿ok? Tienes aquí el 7 de bastos y el querer poner el esfuerzo. El 7 de pentáculos y el 7 de bastos. Mira, se repiten los 7, 7. Número de Dios. Tienes el 10 de pentáculos también. Me habla de ancestros. Me habla de relaciones que pudieran ser de vidas pasadas. Y sobre todo me habla de abrir un nuevo ciclo aquí. Un ciclo se abre, un ciclo maravilloso de abundancia en la relación. ¡Wow! Porque hay mucho amor. Una energía muy linda aquí. Veo el rey de copas. Aquí energía de amor. Una energía bastante maravillosa. Y puede ser que incluso haya habido, yo veo ya dos reyes. Que puede ser que esta persona, o sean dos personas aquí que te admiran. Dos personas que te desean. Que anhelan tener ese encuentro contigo. Y una solidez, ¿ok? Puede ser que estés lidiando con dos situaciones también. La rueda de la fortuna. Puede ser que la rueda de la fortuna te traiga una nueva persona. Que estés pasando un proceso de transformación. O que tú hayas tenido que lidiar con dos personas. Y me dicen que hay alguien que se siente en el frío invierno sin ti, corazón. Y hay alguien que te admira mucho. Mira, puede ser una de estas dos energías. Porque yo estoy viendo dos reyes aquí. Ya me puede estar hablando que hay dos personas que están interesados en ti. Y uno de ellos tiene muchos pensamientos obsesivos contigo. Tiene las otras de espadas. Y me dicen que es una persona que te vigila. Una persona que probablemente sea una persona que tenga tus fotografías. Puede ser que incluso haya habido una situación de infidelidad aquí. O que esta persona tenga celos. Porque aquí puede ser que tú estés entre dos situaciones. Me dicen que tú eres una persona muy apreciada. Muy admirada. Y hay una persona que te admira. Una persona que tiene obsesión por tus fotos. Te mira. Te ve. Puede ser que tú eres mujer. Admira una parte de tu cuerpo. Puede ser que incluso tú hayas tenido, ¿cómo te puede decir? Videollamadas o fotos así un poquito explícitas. ¿No? Como que ustedes se han expresado de alguna manera a través del teléfono. Yo siento en este caso son algunas energías. No son todos corazones, ¿no? Como que esta persona. Puede ser que incluso haya fotitos un poquito hot. Y como que esta persona mira tus fotos y como que le tienes obsesionada. Eso es lo que siento en este momento. Dice que no es para todos por eso. Pero hay un grupito que sí saben que es verdad. Así que por favor. Bueno, yo que tengo que enterar de esas cosas. Pero bueno. Yo siento esa energía. La energía sexual muy fuerte aquí. ¿Ok, mis amores? Sí. Mira. Tienes la carta aquí de seis de espadas. Alguien que quiere. Te piensa mucho con obsesión. Y esta persona quiere literalmente dar un salto hacia ti. Sí. Tienes el nueve de espadas. Una persona que no duerme pensando en ti. Sí. Y tiene muchas ilusiones. Es en ti. Yo siento en este momento como que hubiesen dos energías aquí. Pero también tienes un cuatro de bastos aquí. Puede ser que sea. Que hayas tenido que lidiar entre dos situaciones. Y que uno de ellos sea una llama gemela. Y por eso ha sido tan complicada llegar a este proceso. Casi al final de una unión. Es lo que yo estoy viendo. Casi llegando al final de una unión. En medio de muchas situaciones turbulentas. No lo veo como una situación karmática. Sino todo lo contrario. Lo veo como una energía de mucha lucha. Lucha por conseguir llegar a esa unión. Como que acá se ha puesto todas las fuerzas posibles. Se ha tenido que tomar decisiones. Puede ser que tú hayas tenido que liberarte de un matrimonio. O esta persona ha tenido que liberarse también de un compromiso. Para poder ambos acercarse. Pero veo que todavía hay dos energías aquí. Hay uno que todavía insiste aquí. Puede ser que haya sido un poco comprometedor. La relación que tú ya has llevado con esta persona. Y esta otra persona sea una llama gemela. O de lo contrario. Puede ser de una o de otra manera. Pero yo veo energías aquí. Energías que quieren por lo menos dos situaciones. Que quieren estar contigo. Y uno de ellos tú sabes que es la persona con la que más luchas has tenido. Pero es la persona con la que tú más has esperado tener esta unión. Así que tómalo corazón como te pueda resonar. Pero yo siento así las energías y las estoy viendo. Mis amores. Vamos a ver ahora los oráculos de vidas pasadas. ¿Qué es lo que nos dicen estos oráculos maravillosos? Vamos a ver qué energía de vida pasada tienes el día de hoy en este tiempo presente. Vamos a preguntar a mis maestros ascendidos. Seres de luz, ángeles, arcángeles. La primera carta la voy a tomar porque se han volteado muchas. Tienes la carta de ángeles. Esa carta tan maravillosa. Vamos a leerla. ¿Qué nos dice la carta de ángeles? Vamos a ver. Energía de vidas pasadas. Dice. La extracción de esta carta indica que te envían los ángeles de la guarda que te han acompañado a lo largo de la historia de tu alma. Durante los momentos de transición en cada una de tus vidas, ellos colaboraron contigo para revisar las lecciones que has aprendido y ayudarte a preparar y planificar tu propia tu próxima existencia. Es posible que durante tu estancia en el cielo hayas ejercido de ángel o hayas ayudado a guiar y a sanar a tus seres queridos tal y como los ángeles hacen contigo. Por eso sientes un profundo amor por los ángeles de la guarda. Estos seres conocen todos los detalles de cada una de tus vidas pasadas y pueden ayudarte a evocar sin sobresalto varios recuerdos importantes que te permitirán curarte de tu existencia actual. Invoca a tus ángeles mientras te estés quedando dormido para que te revelen recuerdos importantes durante el sueño, aunque tal vez no seas capaz de recordar todos los detalles al despertar. Sin embargo, cuando te sientas preparado, recibirás la información que necesitas y solo recordarás aquello que eres emocionalmente capaz de manejar. Además, los arcángeles Miguel, el ángel del valor, de la fuerza y de la protección, Rafael, el ángel de la curación física y emocional, y Raciel, el ángel de los secretos de los misterios de Dios, ayudarán a cualquier persona que los invoque. Como todos los arcángeles, son seres ilimitados y aconfesionables que están con todo el mundo al mismo tiempo y ofrecen de manera incondicional su afectuoso poder. ¡Wow! ¡Qué maravilloso corazón! Has tenido una conexión muy maravillosa con los ángeles. Bueno, mi signo de Acuario, si te gustó la lectura, no te olvides de regalarme un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Entonces, comenta, comparte, si deseas una lectura personalizada, mándame un correo a saralunatarot.com y también no te olvides, he publicado la lista de los 10 ganadores del concurso, del sorteo, de las lecturas gratuitas. Todavía falta algunos reclamar su premio, así que por favor pasen a la sección de comunidad y vean si ustedes son los ganadores. Y también voy a seguir regalando más lecturas a aquellos que comparten este video, en sus redes sociales, donde tú quieras, corazón, y también suscritos a mis dos canales, a este canal y a mi canal Luna de la Emperatriz 77. Te dejo la descripción del video abajo, el link, para que te puedas suscribir también a mi nuevo canal. Y con eso me pones en los comentarios de que ya compartiste el video para inscribirte en el sorteo. Ok, mis amores, los quiero mucho, los amo, los adoro, mis amores. Muchas gracias y hasta la próxima, mi signo de Acuario. Bye, bye.